8 datos que debes saber sobre la sábana santa de Turín. La sábana santa es uno de los objetos de devoción popular que han sido más debatidos a lo largo de los siglos. Se encuentra en la ciudad italiana de Turín desde 1578 y ha sido propiedad de la casa de Saboya desde 1453 hasta 1982 que fue cedida a la iglesia. Esta tela es conocida por tres nombres. Imagen akiropita, que significa que no está hecha por mano humana, tetradiplón, que hace referencia a que estaba doblada en ocho partes, y mandilión, que significa sudario en siriaco. Estos son 8 datos que debes conocer acerca de la sábana santa de Turín. 1. ¿Qué es la sábana santa? La sábana santa es una tela de lino tejida en forma de espiga. Se sabe que es un tipo de tejido usado en tiempos de Jesús en la zona oriental del mar mediterráneo. Se descarta su origen europeo, puesto que no se utilizó esa forma de tejer hasta el siglo XV. 2. ¿Cuánto mide? El lienzo mide 4,42 por 1,13 metros y en él se contienen dos tipos de huellas, las que hacen referencia a la pasión de Jesús y las que le han producido los avatares de la historia. Un incendio de 1532 fue el evento que más afectó al tejido. 3. Un sorprendente descubrimiento fotográfico. En 1898, el fotógrafo Secundo Pina fue el primero en descubrir que al fotografiarla apareció con nitidez clara en el negativo la imagen del hombre que fue envuelto en la sábana santa. Fue acusado de manipulador, pero 30 años después se comprobó la veracidad de sus afirmaciones. 4. Las marcas de los clavos corresponden a los de la crucifixión. En 1930, el cirujano Pierre Barbette realizó una serie de experimentos por los que concluyó que las marcas de los clavos de la sábana santa eran correctas y correspondían a un hueco entre los huesos metacarpianos. Esta forma de clavar afecta a una serie de nervios que provocan el plegado del pulgar, lo que explicaría que en la sábana solo estén cuatro dedos marcados. 5. ¿Hay dudas sobre su autenticidad? En 1988 se puso en cuestión su autenticidad debido a una prueba de datación realizada con el método del carbono 14. Se situó la sábana entre los años 1260 y 1390. El estudio publicado en la revista Nature un año después explicó por qué los resultados no eran fiables conforme a determinados parámetros científicos sobre la muestra. 6. San Juan Pablo II la consideró el espejo del Evangelio. El Papa Juan Pablo II peregrinó en 1998 a Turín y rezó de rodillas ante la sábana santa. De ella dijo que es como el espejo del Evangelio, que supone un reto a la inteligencia, que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad y que es necesario estudiarla objetivamente y sin prejuicios. 7. ¿Por qué tiene una imagen anterior y posterior del cuerpo? El hecho de que tenga una imagen anterior y posterior de un cuerpo se debe a la forma con la que fue envuelto el cuerpo inerte, que estuvo en contacto con el lienzo, una mitad bajo el cuerpo y otra desde la cabeza a los pies. 8. ¿Cuándo se expone la sábana santa? La sábana santa se expone normalmente una vez cada 25 años, excepto cuando se decide una ostensión extraordinaria. ¡Gracias por ver el vídeo!